La actividad que se ha desarrollado con la participación de niños y niñas del nivel primario ha tenido pues la finalidad de sensibilizar a la población potosina para que conozcan los monumentos y sitios turísticos que poseemos y que han sido declarados nacionales, ya que Potosí, al igual que Sucre, las dos únicas ciudades de Bolivia, son patrimonio de la humanidad, y dentro de ese patrimonio obviamente Potosí cuenta con muchos monumentos arquitectónicos y sitios turísticos importantes para visitarlos. Nuestra tarea ha sido sensibilizar por una parte a la población para que conozcan nuestros monumentos y sitios, para que los valoren, los protejan, y ya que estos constituyen pues fuentes materiales históricas importantes, que no debemos dejar de lado. Precisamente con esta actividad también queremos llegar a las autoridades, a nuestros distinguidos concejales municipios, para que ellos realicen las gestiones correspondientes, para que otras edificaciones, otros monumentos sean declarados también como patrimonio nacional, ya que están en el olvido. Entre esos, por ejemplo, un monumento que debía ser declarado como monumento nacional es la primera casa de la moneda, ¿no?, que hasta ahora no tiene una declaratoria como monumento nacional, y muchas otras edificaciones, ¿no?, que están en el olvido. Yo vivo aquí cerca de una iglesia, una iglesia muy antigua que no ha sido también declarada como patrimonio o monumento nacional, es la iglesia de San Sebastián, fue una iglesia de indios, y esta no ha sido todavía declarada como tal. Asimismo, tenemos muchísimas otras edificaciones que están en el olvido y que debe nomás gestionarse, ¿no?, esta declaratoria. Ahora, ¿por qué pedimos que debe hacerse las gestiones? Porque los monumentos, como le decía, son fuentes materiales, históricas, importantes, y gracias a uno de estos monumentos que precisamente en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios hemos visitado, es el hermoso Templo de San Lorenzo, ¿no?, y la magnífica portada que tiene este templo, ya que gracias a este monumento, que contiene muchas decoraciones propias del barroco mestizo, es que se han considerado las dos sirenas charanguistas, ¿no?, que están ahí talladas en piedra, y han servido para la declaratoria de Potosí como cuna del charango, ¿no?, una declaratoria que la ha peleado bastante Potosí porque Chile se atribuye, ¿no?, como cuna del charango, Perú también, otras poblaciones y ciudades de Bolivia también lo hacen, pero gracias a estos elementos que son propios de esta hermosa portada tallada en piedra, cuyo trabajo ha durado 16 años, es que se ha conseguido esta declaratoria. Precisamente por estos detalles, porque estos monumentos sirven como fuente histórica para nosotros, los potosinos, es que debemos conocerlos, para valorarlos, para protegerlos, y realizar las gestiones correspondientes para que muchos otros que están en el olvido sean declarados como monumentos nacionales. Esa ha sido nuestra finalidad, don Juan José, y bueno, esperamos que nos escuchen, ¿no?, las autoridades y tengan en orden toda la documentación pertinente a los monumentos declarados como nacionales aquí en Potosí, y se hagan las gestiones correspondientes para aquellos que están en el olvido, y que se están deteriorando, no se los protege, no se los cuida, y también agradecer en esta oportunidad, ¿no?, el apoyo de una gestora cultural como es la arquitecta Amparo Miranda Castro, quien ha apoyado esta importante actividad. Gracias.